Música Con 60 grupos inscritos y más de 3.500 personas disfrazadas, entre las que destacan los espontáneos que salen a la calle por libre pero con mil ideas para hacer disfrutar al público con su buen humor, el gran desfile de este martes de carnaval ha sido una nueva explosión de color y sonido para demostrar que en La Bañeza Don Carnal es el rey de la fiesta, que no en vano está declarada de interés turístico nacional. Silvia Carracedo, la chica perfecta para ser la musa del carnaval de su ciudad, se ha subido a lo más alto del desfile con un original vestido rotulado con los nombres de los grupos y unas alas que simulaban la ilustración del cartel anunciador. Casi cuatro horas de desfile con una cabecera que llegó al final del recorrido cuando el último grupo tomaba la salida y haciendo una larga hilera de disfraces y de comparsas por las calles bañezanas que han vuelto a ofrecer este martes una explosión de colorido donde no han faltado guiños a la actualidad ni a los clásicos. En los 70 grupos inscritos más los cientos de carnavaleros que han honrado a Don Carnar por libre no han faltado marionetas de Pinocho, el Capitán América, Alicia en el País de las Maravillas, mariquitas, mosqueteros, bandoleros, un sinfín de indios para cerrar el cortejo, una feria de abrir con su carruaje, ovejas y pastores para meses, la máscara de Jim Carrey, japoneses, cintas de cassette o bolígrafos Vic recordando los 80 y los 90, que son sólo una muestra de lo que ha vuelto a ser un derroche de imaginación y de juerga que mañana tendrá su punto y seguido con el entierro de la sardina. A mí me gusta la carne que está tierna, musritos y pechuga y hacerlo vuelta y vuelta, mientras los otros que comen que dan miedo, disfrutan como locos chupándose los dedos. La vecina que es muy mona, toma el sol en la tumbona, yo le saco algo sencillo, pero tiene el sol mío que le gusta mucho más. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue. ¡Qué rico los chorizos parrilleros! ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Qué ricas las salchichas a la brasa! ¡Las salchichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué lleno es este vino de garrafa! ¡Qué es el vino de garrafa! ¡Los llevamos muchas cosas! ¡Las bebidas las gaseosas! ¡Las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón! ¡Las chuletas de cordero! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Los salchichas a la brasa! ¡Qué ricas! ¡Este vino de garrafa mamá! La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa.